Si fuera verdad me metería de monja. Perdón. Mis amigas, mis amigos, bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión vamos a platicar de una mujer que tal vez su palabra sinónimo sería exuberante. Era una rubia de una cabellera exuberante, de una sonrisa exuberante, de un cuerpo exuberante. Toda ella era realmente extraordinaria. Bueno, a mí me tocó en la época de los 60, los 70, verla. Yo era prácticamente un niño. No, no era prácticamente. Era un niño, era un jovencito. Y pues me enamoré de ella, Claudia Islas. Ella, muy jovencita, a los 14 años de edad, filma su primer comercial para televisión, donde anuncia un shampoo y su hermosa cabellera. A partir de ahí, pues empieza una larga carrera, tanto en el cine como en la televisión. Trabajó, ¿qué le puedo decir? Con los actores y con los galanes más famosos de México en esa época. Pero también hubo un detalle, por así decir, el lado oscuro de Claudia Islas. Hay una historia, la verdad no me consta, pero es muy famosa. Y donde, pues, ella participó en la vida de Juan Gabriel. Juan Gabriel, en su película, narra de que fue a participar en una fiesta y ahí se perdieron unas joyas y la actriz lo metió a la cárcel. Bueno, pues, posteriormente a la muerte de Juan Gabriel, un gran músico, Plasencia, muy reconocido y muy amigo de Juan Gabriel, fue quien acusó, utilizo esa palabra, acusó a Claudia Islas de que fue ella la que metió a Juan Gabriel a la cárcel, al Palacio Negro de Lecumberri, más de año y medio, hasta que afortunadamente para Juan Gabriel, conoce a la prieta linda, Queta Jiménez Chaboya, y ella lo ayuda para salir de la cárcel. Y no solamente eso, lo ayuda lanzándolo y presentándolo con diferentes productores, y a partir de ahí la historia cambió totalmente. En fin, cosas muy interesantes que vamos a conocer en este video. ¿Qué fue de Claudia Islas? Hermosa rubia que emocionó a los jóvenes en los años 60 y 70. Raúl sigue bailando tan mal como siempre. Sí, pero no se lo digas porque se cree el campeón. Su nombre completo es Elizabeth Islas Brasdefer, más conocida por su nombre artístico de Claudia Islas, actriz que formó parte de la última década de la época de oro del cine mexicano. Claudia Islas nació en Pachuca, Hidalgo, el 17 de julio de 1946. Es hija de Luis Roberto Islas y María Luisa Brasdefer. La hermosa rubia fue una de las estrellas más populares de México en las décadas de los 60 y 70. Claudia realizó estudios de actuación e inició su carrera como modelo para anuncios de televisión, lo que le abrió la posibilidad de ingresar al cine, luego trabajó en las telenovelas, series televisivas y obras de teatro. En 1960 hizo su entrada al mundo de la televisión, apenas tenía 14 años de edad. Esto a raíz de un comercial de shampoo donde popularizó la frase «Mira lo que tengo, mira lo que tengo», llamando la atención sobre su belleza y su hermoso cabello platinado. Claudia Islas fue considerada una de las actrices más hermosas desde ese momento y durante los siguientes 30 años. La bella actriz fue conocida como la Brigitte Bardot mexicana, aunque también se utilizaba el vocablo muy mexicano de «súper güera», debido a su característico cabello color rubio platinado. En esos años protagonizó películas con diversos galanes de moda como Mauricio Garcés y Andrés García. Un detalle interesante es que con ambos fue vinculada sentimentalmente. La vida personal y artística de la rubia también generó polémicas por varias causas. En 1990, Claudia Islas se casó con Jaime Bravo, pero decidió no tener hijos. Se cuenta que alguna vez incluso le propuso a su esposo que los tuviera con otra persona para ella criarlos. «Sus hijos no me quieren. ¿Por qué no les dice que yo no soy su hermana?» «No, hombre». El debut de la actriz en la pantalla grande llegó en 1967 con la cinta «Los años verdes». Le siguieron otras películas como en 1968 «Despedida de casada», en 1969 «Modisto de señoras», en 1970 «Jóvenes de la zona rosa», en 1971 «Águilas de acero», en 1972 «Los indomables», en 1975 «Más negro que la noche», en 1979 «Gipsey», y en 1981 «Las piernas del millón», entre otras más. «La hermosa rubia» también incursionó en telenovelas como «Sin palabras» de 1969, «La cruz de Marisa Cruces» de 1970, «Cartas sin destino» de 1973 «Pacto de amor» de 1977 «Amor prohibido» de 1979 «Tú eres mi destino» de 1984 «Catalina y Sebastián» de 1999 «Y por ti» en el año 2002, entre otras más». Su último trabajo fue en «Ángel rebelde» en el año 2004. «Es que antes de morir, necesito hablar con usted». Se sabe que la super güera es de las pocas famosas que nunca se ha tocado la cara, sino que lleva la edad en su rostro con mucha dignidad. En el año 2000 fue festejada por sus 40 años de carrera artística, siendo esa la ocasión que recibió el ángel dorado en reconocimiento por su larga trayectoria. Un asunto polémico que hay que comentar es que tras el fallecimiento de Juan Gabriel en el año 2016, se hizo público que Claudia Islas habría sido la persona que lo acusó de robo tras una fiesta en su casa en 1969. El hecho motivó que Juan Gabriel permaneciera encarcelado 18 meses en la cárcel llamada, tristemente, el Palacio Negro de Lecumberri, de la cual salió, gracias a la ayuda que le prestó, la cantante llamada La Prieta Linda. En vida, Juan Gabriel nunca reveló el nombre de la persona que lo había acusado. Fue el pianista Pedro Plasencia, cercano al fallecido compositor, quien acusó directamente a Claudia Islas de haber hecho la denuncia por robo que llevó a prisión a Juan Gabriel por más de año y medio. La acusación fue difundida en un video en el que Plasencia da el nombre de Claudia Islas como responsable. Por su parte, Claudia declaró firmemente que todo era falso. Así lo dijo, En los años posteriores a su retiro de los escenarios, la actriz se ha dedicado a escribir y a la pintura, lo que le satisface, pues dice que le mantiene la mente ocupada y le aleja de las preocupaciones. La vida de la actriz ha sido tanto polémica como interesante, y sus seguidores siguen deseando verla de nuevo frente a las cámaras. A partir del 2012 vive en Miami y está jubilada. Lo último que se supo es que tuvo que vender sus joyas porque cayó en la pobreza, pero esta versión yo no la pude comprobar. Actualmente tiene 75 años. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.